Hola masiva de despidos dirigida por Rosario Murillo, arrasa con tres altos funcionarios estatales. Como si se tratara de los mensajeros de la muerte, altos funcionarios de la dictadura sandinista han llegado a diferentes instituciones estatales con maletín en mano, y tras convocar a los empleados a una encerrona, sacan una lista con los nombres de los despedidos. Este es el constante temor de los trabajadores públicos en Nicaragua, en tiempos de esta dictadura que sin pena han echado a la calle a miles cabezas de familias. Uno de los que está probando las piedras de la calle es Norman Pérez, quien estuvo de facto como viceministro del MEFCA, pero después de la primer barrida lo pusieron de delegado y ahora lo corrieron. Junto a él también hay funcionarios de este ministerio de Chinandega, Granada y Rivas despedidos. Una fuente estatal bajo anonimato expresó a Darío Medios Internacional que la forma de correrlos es llamarlos a una reunión, y en frente de todos firman y ya salen corridos. Por otro lado, a los que quedan de nuevos delegados traen un paquete desde la sede central, y hasta que llega la Procuraduría General de la República abren este paquete y comienzan a llamar a los nuevos corridos. Reveló que el enlace con las demás instituciones es Frania Peralta, hermana de Aarón Peralta, quien el pasado mes de julio fue destituido como director de la Cinemateca. Frania Peralta es directora de pequeños negocios del MEFCA. Hasta inicio del mes de agosto se manejaba que el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha despedido a más de 3.000 trabajadores de distintas instituciones del estado de Nicaragua, y se registra que desde el mes de agosto a octubre, solo en el MEFCA ha corrido a más de 500 trabajadores. ¡Gracias!